Quiero aprovechar para reconocer, a mí me da mucho gusto cuando podemos celebrar nuestros cumpleaños trabajando en lo que nos gusta, que al final no es trabajo. Tenemos la bendición de hacer lo que queremos, lo que nos gusta y en este día pues mandarte un abrazo, mi querido Toño. Ya tenemos muchos cumpleaños que no celebramos juntos y ojalá que la vida nos vuelva a juntar pronto para celebrar. Mi querido Toño, feliz cumpleaños. Gracias, querido jefe, querido hermano, querido compañero. Me acordé de aquel cumpleaños que celebramos ahí en Chicago, que hasta nos nevó, que habíamos ido primero a unas quesadillas muy ricas ahí en Pilsen y de ahí nos mudamos. Nos movimos todos hacia el restaurante Mi Tierra, nos pusimos una buena petatera y que empezó a nevar y te decía yo, ¿cómo es posible si yo en mi cumpleaños me la pasaba en puros calorcitos, de la primavera? Pero sí, fue un cumpleaños mágico el de aquella vez allá en Chicago y yo creo que muy pronto, junto al fuego, como dice la canción, nos reunirá el señor. Así que ya veremos cuando nos vemos para celebrar ahí. Muchas, muchas gracias a ti, gracias a todo el equipo de Sin Censura. Fíjate que se acordó, se acordaron los miembros de la audiencia temprano, no es por charla al agua, don David, pero ni David se acordaba. Y fue la gente en el chat la que empezó a decir feliz cumpleaños, toño, feliz cumpleaños. Me dio mucho gusto porque precisamente ustedes que nos ven y que nos escuchan son nuestra familia. No lo decimos de dientes para afuera. Vicente, este es su servidor y todos nuestros colaboradores. Los queremos muchísimo. Siempre rezamos por ustedes. Estamos pendientes de sacar esa verdad con justicia porque trabajamos para ustedes y aunque no nos conozcamos físicamente, créanos que los consideramos nuestra familia. No es así, Vicente. Sí, claro, mi querido Toño, y estaba viendo que ya te mandó saludar también el querido Porfirio, a quien le mando un gran saludo a Los Ángeles, California. Y me emociona que pues que tengan tanto tanto cariño, porque en serio que aquí todos somos sin censura y pues es como el la confirmación de que vas por buen camino, Toño. El cariño, el cariño que te demuestra la audiencia y vamos, vamos por buen camino a pesar de todos los tropezones, de todas las zancadillas. Y bueno, pues es importante para mí tomarnos este momentito también para decirle a esta audiencia diferente e inteligente lo mucho que apreciamos cada abrazo, cada mensaje, cada felicitación. Cuando es para Toño, cuando es para Ceci, para Don David, para los compañeros que forman parte y compañeras obviamente que forman parte del equipo de producción y sobre todo en momentos, en días especiales como este, querido Toño. Y bueno, pues desearte que te apapachen mucho en casa. Gracias por demostrarnos una vez más tu compromiso con este proyecto, trabajando en tu cumpleaños. Creo que es el mejor regalo, mi querido Toño. Sí, porque fíjese usted, el nacer es una circunstancia difícil. Usted que nos ve, que nos escucha, siéntase privilegiado entre muchos, siéntase privilegiado entre muchos, porque en primer lugar que ese esperma haya llegado a un óvulo, que ese niño se haya podido desarrollar durante nueve meses, que haya sobrevivido al nacimiento, que haya sobrevivido tantos años. Es siempre una circunstancia muy, muy fuerte. Así que siéntase siempre privilegiado y con mucha fuerza. Por eso es que celebramos los cumpleaños. Y como bien menciona Vicente, creo que esto, este cariño que usted nos expresa es que significa que sin censura va bien, que ahí vamos, pian pianito, pero ahí vamos. Y yo te lo agradezco de verdad, hermano. Creo que ha sido una semana, unos días con un cúmulo de experiencias, de situaciones. El haber obtenido pues esa la ciudadanía en su momento, el recordar mis inicios en sin censura en medio de los ataques que te que te hace un multimillonario. Bueno, imagínate, no vemos que hasta eso hemos llegado, hemos llegado a esa cumbre de que hasta los multimillonarios nos nos ataquen a ese a ese punto ha llegado sin censura. Híjole, me hace sentir que efectivamente vamos bien con lo que estamos haciendo y quiero decirle a usted que nos ve, que nos escucha, que no claudicaremos y que seguiremos trabajando para usted. Seguiremos luchando por esa verdad con justicia, pase lo que pase y por eso es que aquí estamos trabajando. Es la es la mejor. Como dice Vicente, él también trabaja en su cumpleaños. Es la mejor forma de celebrar un cumpleaños trabajando. Es que no hay de otra, mi querido Toño. Y por eso, por eso me permites.